Buenos días, siendo las 10 con 26 minutos, damos por iniciada la comisión 26 de Acción y Patrimonio. Agradecemos a todos su asistencia, Cari, damos la disminuida a Carina de ayuda, y le pasamos ahora a quien va a partir como secretaria, la presidenta de la amiga. Muchas gracias, presidente. Vamos a iniciar con el orden del día, tomando asistencia. Marilena Leandro Gutiérrez. Presidente. Presidente. Presidente, al lado. Miriam Guadaliz por González, presidente. ¿Lizalcó los asistentes peños? Presidente. ¿Rigoberto González Gutiérrez? Presidente. María Concepción Franco Luzio. Presidente. Y José Cueño de Serra González. Punto número 2. Propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Solicitud por parte de la ciudadana Carina de Andabaez, directora de Desarrollo Cáceres Social, para que se apruebe la celebración del convenio de comodato del programa denominado Apoyo al Transporte Escolar del ejercicio fiscal 2019. Dicho programa es operado por la Secretaría de Estudios Sociales de Gobierno del Estado de Jalisco. Punto número 4. Solicitud por parte del ciudadano Renato Guadalupe Preciado Hernández, director del Hospital Regional de Tepatitlán, para que se analice la posibilidad de que el municipio reciba apoyo de terceros para el Hospital Regional de Tepatitlán, así como la expedición de comprobarse deducibles a los mismos y reintegrar el monto recibido a dicho hospital. Punto número 5. Solicitud por parte de la ciudadana Celia Carranza de la Moa, titular del Organizador de Control para que se apruebe la celebración de convenios de coordinación y colaboración entre la Contraloría del Estado de Jalisco y el municipio, mismo que tiene como objeto la implementación de acciones específicas en materia de ética, conducta, prevención de conflictos de interés y reglas de integridad. Asimismo, se conjuntan los representantes del municipio para la firma del convenio de pensión. Punto número 6. Solicitud por parte de la ciudadana Adriana de los Ronsos de Ángeles Cervantes, quesa de patrimonio municipal, para que se autorice la baja, así como la de incorporación de patrimonio municipal del vehículo panel pasajero combi con número económico 112, marcho Volkswagen, modelo 199793, que es el que tiene que ir municipal. Punto número 7. Solicitud por parte de la ciudadana Araceli Preciado Prado, oficial mayor de padrón de imprecia, para que se analice los siguientes eventos, mismo que se pretende realizar en el parque bicentenario. Primero, séptimo TEPA en Jalisco, 2019, los días 9 y 10 de noviembre de 2019 Solicitado por Roberto Plasetti Ortiz, vicepresidente de Pistones, UW Club Segundo, preciada concentración de motociclismo, el día 16 de noviembre del año curso Solicitado por el ciudadano Gerardo Nuno González, secretario de Motoclub, tercero de Particlán Tercero, festival de la motociclista 2019, los días 1, 2 y 3 de noviembre de 2019 Solicitado por Miguel Ángel Flores Franco Cuarto, Circus Las Vegas Del 19 de julio al 19 de agosto del presente año Solicitado por César Guillermo Portillo Guzmán Punto número 8, puntos varios Y punto número 9, clausura Quien esté a favor de los primer días, le va a pasar su mano Continuamos con el punto número 3, solicitud por parte de la ciudadana Carita de Andas ¿Qué tiene que ser en su nombre? Tiene que ser en su nombre Buenos días, gracias por recibirme Hemos hecho convicción a solicitarle su apoyo para llevar a cabo el contrato de convenio De la innovación de Camisito Amarillo, como ha sido así Que es el apoyo al transporte escolar Por parte del gobierno del estado Nos está solicitando nada más que se adapte a la Presidenta Municipal Al Cielito y a la Secretaría General del Policidio Para llevar a cabo la confrontación de la innovación De hecho nada más existe un medio Este, que fue el primerito Y el día nos va a mostrar a Navar Ya nos va a mostrar solicitando Y el día después tiene el doctor Bernardo Santana Hacer la verificación del curso ¿Este camisito, quién lo usa? Este cambio es Se supone que en realidad pública y exclusivamente En apoyos a escuelas Vienen, esto recoge estudiantes de capilla de nutillas Y de comercio Y este es un recorrido que también se está utilizando Para otros espacios de su escuela Porque el otro día ¿Este la vio? Sí Vino un señor que él en los personales traía A seis, ocho chamas de capilla de nutillas O de los que se comandaron por allá En una de sus dos delegaciones En la actualidad estábamos apoyando con dinero a él Con gasolina Y también se quedaba pagando algo Porque traía a los chamas O sea, en su patrónita En su carro No me acuerdo Cuando yo me iba a hacer dos delegaciones Durante los tres años Entonces yo creí que este cambio Que iba por ellos A lo mejor no convenía Pero la cantidad tan pequeña que hay Ahora vino y me decía lo mismo Ya que graduaron todos Y ahora nomás quedan dos alumnos Pero ¿dónde los recogen? Ahí sí siguen De hecho, es que a lo mejor lo que no coinciden Son los horarios Por ejemplo, don Romón Salen aquí y estén para las 5 o 5 de la mañana Para llegar a nutillas Para hacer los chamas Y luego se los deja Y luego se va por los de la universidad Se echaron sus vueltas al día Necesitarán acomodarse En uno de los horarios Que el camino esté ahí Ya se para que digan A las 7 de la mañana O a las 9 de la mañana Que es cuando el caminito O hay bien O hay bien Sí, porque Él decía que había Digo, no sé nada más Dos y tres papás Dice, pero yo ya me acabé En lo personal Ya me acabé En el carrito Dice Y a mí nadie me ayuda Para las infacciones Dice Ni el ayuntamiento Ni los padres de familia Ni los padres de familia Si bien el ayuntamiento Me paga X cantidad Dice Que no me A ti me lo dijo No me Ni siquiera para las infacciones De ti me da Para las infacciones Dice Y los papás Que te la dan 50 pesos a la semana Dice Pero ahora Que ya ha salido Todo su servicio Y ya nomás queda Para las 3 papás Que me dice Dice Mi hijo me reclamó Nomás a mi hermana Le va a dar La escuela Y a mí no Entonces Venía a pedir ayuda En una parte De mi situación Que estaba Si yo le da los datos Y me da los opciones Y yo le mando directamente Gracias al señor Yo creo que aquí Tienen que tener un dato Porque aquí Se le estaba ayudando Y tienen conocimiento Por algo El ayuntamiento Le estaba dando gasolina Y pagando La asesoría Pero por ejemplo El caminito de la cara Que también Le tiene al CITEC Y a los dos Estaban hasta las 9 De la mañana Pero ahora Como mezcala Que todo ruta En esos horarios El camino mezcala Ya no sale De mezcalar En esos horarios Los chavos Se vienen a estar Hora y media antes En la escuela Pero Utilizan el cambio Que viene de los casos Para volver al ayuntamiento También Vienen a trabajar Es que se ha Hacia la La verdad Porque el ayuntamiento No tiene dinero Para, de verdad ¿Cuántos millones Se gastan De gasolina? Exagerado Exagerado De gasolina ¿Quién quiere decir 10 millones? Esa es la Porque se costa Un dinero De gasolina Es exagerado De gasolina Pero Y Por ejemplo A mi yo deje Tengo un ahorro De 3% Un poquito más Sí, porque también Es un lugar Porque el máster Le está dando A una sola gasolina Y eso No es correcto Ya les dije yo Ahora a Fer Búscame más gasolina Porque El ayuntamiento Está para dar De trabajo A toda la gente Buscar Quien le dé mejor Precio Pero no más Una sola gasolina ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No No Pero que no Es un tiempo De que Ahora Y cuando el tiempo De espera No nos convenía No, no sé si en su momento No, pero ya es muchísimo Hay Los días vimos 50 centavos por litro Es una taxa La diferencia Entonces no más Convencer Tanto Al dueño de la empresa Como al tema Que se comunica Por el tema O habla O los parros Y el otro Pues también Que nos dé plazo Porque tampoco Tenemos para pagar Y le díaz Algo que los tres leyes Está para adelantar Al gobierno Cuando le damos el plazo Todo ese tipo de problema Si entonces un padre Quiere algo bien Y lo voy a hacer Déjame ver 30 mil pesos Y si te termina Te cuento un chorro Y volvés a dar Con unos 20 mil pesos Bueno, por eso Ya está hablando Es otra cosa Pero sí Y en la zona Que va Muchísimo chiquitismo Oye, en el tema De aquí Estoy de acuerdo Que hay gente Que le tenemos que apoyar Pero si hay un camión Pues Yo me quedé pensada Pues iba en México Y tenía que Aparar el camión Y esperarme En el colegio Porque no pasaba No pasaba Lo que yo quería O sea Agarrar el camión Del colegio Y nos dejaba Porque hacía dos rutas Era en el colegio Y hacía dos rutas Y en cambio Nos dejaban Y no es por la otra ruta Y nos dejaban Una vez llena Antes Es que así No podemos decir Para que Cállene Arzoperi Acazón Hay que investigar Bueno Hablo con Chuyita Para que me acuerda Si lo viste La pareja De que no yo viste Aquí él Vega tiene sus nombres O hablo con Camita Para que me proporciona La información Y hace la información Y hace la información Los mandanos De Vega Los mandó Yo le dije Tuve que establece el programa Pero lo mandó Al programa No sé si el federal A que por lo pronto Le dieran ayuda económica A los estudiantes Y ya les dije Para que vayan contigo Nos sale más barato esto Pero el federal Les lleva a todos ¿Verdad? El preparatorio Les lleva a todos ¿Verdad? 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 No hay que registrar En lo que les mandamos Por eso Totalmente Claro Que te fueran Ellos no sabían eso Ellos no sabían eso Entonces No paguen algo De ayuda El dinero Porque ya No vamos a perder Si el cambio Néstor de mi fila Tiene dos botas O sea Para ella Que venga dos veces Entonces Se puede arrastrar A uno de los dos horarios Y si llega Para esta Mítica ¿Verdad? 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 En datos de camioncitos No hay algún programa Desde hace muchos años Que no haya algún programa Para Este Adquirir Un camión Ya sea El último Creo que fue el fotón Pues porque Este fotón Salió Este Fue Si mal no recuerdo Fue 70 30 Algo así No recuerdo Bien Bien Que fue el fotón De San José de Gracias La administración pasada Se gestionó Y nos regalaron En la escala Y se Tramitó Un gobierno Alistado En el Proposito Amarillo Que es Este Este Supuestamente Lo Traditó La rectora Mara Ajá Nos dieron 12 O sea Uno Por un sitio Pasó Al su norte Y la Por un sitio Pero En el resto No son En toda La En toda La La En toda La Que es El ¿Y otro? O ¿O Un En el resto Bueno Dos Y nos tocaron Tres Este Yo En la La siguiente Semana Tengo un Acercamiento Con el Secretario De Justicia Para Tanto Los Programas Y Hacienda Real En el Senado De Bueno Nosotros Ya hablamos El Hijas De La Parnición Pero Queda Otra figura En el Lugar Nosotros Ya Hablamos Con para pedirle carros, porque supuestamente están los amigos ahí y pedimos también camiones quedaron esta semana a respondernos porque todavía estaban en la transmisión me decían, ahorita esta mía, ¿verdad? nena dice, a ver, ¿cómo podemos decir? dice, dice que llegamos dice, ¿cuál es el carro? y dije, lógico que vengan atrás ya no pongo monos y le dije, pero aquí están los camiones y ellos tienen también camiones y ellos tienen más camiones que cualquier cosa yo voy a traer los programas sociales porque ellos van a aprovecharse pero no, con David no es eso no, no es con David es con... no es otra persona antes estaba el que era el escritado Anguiano Anguiano lo movieron y me quedó otra persona en su parque y ya Beba ya proyectamente con ellos bueno, no es ni posible porque él es de los programas sociales pero él no tiene nada que ver con con esto o sea, para... para eso es directamente la cabeza él es el jefe pero él se va diciendo mucho cuando vienen conmigo a pedirme ya no de tarde pero Beba tiene ya la dirección y ya hablando ¿tú quieres ir a reportar? yo 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 le he yo Le he yo 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 he yo Muy bien, con el siguiente punto. Punto número cuatro, solicitud por parte del carácter Renato Guadalupe, presidente Hernández, director del hospital regional de Parque Párez. ¿Qué la toma por los tres también que se participa al presidente municipal, al sindicato del secretario general, para que se hagan los tres puntos del hospital regional? Bueno, comentarle que llegó esta petición a la presidenta, pero me agarró el doctor, hay una buena relación siempre con el hospital regional, y decía que hace muchos años, de alguna manera, se les invirtió el apoyo para que se recibieran algunos padres aquí, y nosotros les pedimos un comprobante deducible y retirarles este dinero. ¿Ellos qué necesitan hacer? Tienen muchas tareas, como todos sabemos, pero en este momento lo que hemos platicado es que hay algunas personas que están dispuestas a donar dinero, a dar dinero, y necesitan estos retivos, y ellos necesitan su equipo de cómputo para la selección de documentos, ... 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